La funcionaria de Ecuador, de origen mexicano, que nos piden que la consideremos traidora a la patria, no, no, nosotros no podemos actuar de la misma manera. Yo quisiera quitar, y ya estamos en eso, el 33 de la Constitución. Que viene de tiempo atrás, eso también para los que les interesa el derecho internacional. Viene desde el siglo XIX, la aplicación del artículo 33, es decir, la expulsión por ser extranjero pernicioso. Eso no, nosotros no actuamos. Que vienen los fachos a hacer una convención a México. Este es un país de libertades, no pasa nada.